Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo de Rainbow Six Mobile Hoy, amigos y amigas, vamos a ver una estadística de esta alfa cerrada que como ya sabéis a día de hoy Está disponible para solamente lugares como puede ser México, Canadá y Estados Unidos Son los únicos lugares que pueden a día de hoy jugar la alfa cerrada que hay, como digo, a día de hoy disponible De Rainbow Six Mobile, como digo, si queréis registrar y probarla, os tenéis que registrar en la página oficial Y con un poco de suerte, pues, os llegará un correo, ¿vale? En este caso, al correo que os habíais registrado De poder descargar el juego y demás Pero bueno, en este vídeo, amigos y amigas, vengo a repasar una estadística de esta alfa cerrada Bastante, bastante importante, la cual ya vemos que elige la gente, ¿no? Que juega la gente, que juega más, que juega menos, que operadores resaltan más, resaltan menos Aunque ya el día que vimos el gameplay que ahora os voy a enseñar El primer gameplay de alfa cerrada de Rainbow Six Mobile Yo ya comenté cuáles podrían ser perfectamente los mejores operadores O los operadores que más se iban a utilizar dentro de este juego Porque tener en cuenta de que es Rainbow Six Siege, pero en móvil Quiero decir, tipo, es mucho más difícil jugar R6 en móvil que, lógicamente, empezó en consolas, ¿no? Entonces, claro, hay operadores que lo facilitan muchísimo más en comparación con otros Y aquí lo tenemos, amigos y amigas, efectivamente En esta primera, en esta primera semana de prueba de esta alfa cerrada Vemos que los operadores que más resaltan como tal son Ash y Kazkan, amigos y amigas Sobre todo me interesa, quiero hablar de Kazkan Este operador defensor que lleva, pues, desde 2015 desde que salió en el juego en R6 En Rainbow Six normal Y ha llegado a Rainbow Six Mobile literalmente arrasando como personaje Porque, claro, es que tiene una habilidad bastante, bastante interesante Que, básicamente, pues, trata de trampas para bobos Este operador, aunque ahora lo vamos a ver en un gameplay Pues puede poner diferentes trampas Creo que son cinco trampas Puede colocar una por puerta y por ventana Y que, lógicamente, quitan, en este caso, vida a los atacantes Son trampas para bobos Y, claro, estás jugando Rainbow Six, pero en móvil, ¿no? Entonces, la peña, pues, lógicamente, y más ahora Pues, es normal que se trague Más de lo normal, en este caso Las trampas de Kazkan Porque no estarán acostumbrados Por cierto, me notaréis en la voz que estoy un poquito maligú ¿Vale? Más que nada porque Bueno, parece ser que salgo de una cosa De estar enfermo una semana entera Ahora ponerme malo de la garganta Yo espero que esto no me dure mucho tiempo Hoy no voy a hablar mucho, la verdad Pero igualmente, lo que os digo Esto me parece una completa locura Yo ya lo comenté en su momento Pero bueno, a ver, en ataque Tenemos a Ash A ver, yo creo que Ash como tal Tipo, yo creo que Realmente porque no hay otro, ¿no? Sí que es cierto que hay más atacantes Como Sledge, como Ivana Como Zermite y todo esto Pero el más sencillo El que más conocemos El que tiene la habilidad más Sencilla como tal Yo creo que es Ash Y por eso se ha utilizado tanto, ¿no? Y por eso yo creo que se ha utilizado más Por el hecho de que tiene un armamento Muy pero que muy bueno Y aparte, pues tiene una habilidad Bastante, bastante interesante Un 19%, ¿eh? Se ha pillado un 19% Este personaje en cada En cada partida además Un 19% en total En la primera semana Y Kazkan un 18% Quiero decir Es notable, ¿no? Tipo, la verdad que Está bastante, bastante Nice, ¿no? La verdad que está guapo Y en este caso con Kabeira Se ha cuchillado más Ha sido el personaje que más Ha pegado cuchillazos Ha apuñalado Como lo queráis llamar Es que me parece bastante, bastante raro Llamarlo así Pero sí Kabeira como tal Ya sabes que su Kabeira Pues, que su Kabeira Que su habilidad Pues trata un poco sobre eso Kabeira es un personaje Que tiene un cuchillo Que en este caso Si lo pillas por la espalda Lo deja Sinjur Directamente No lo matas Lo deja Sinjur Para interrogarlo Y claro Pues se mata muchísimo Con cuchillo Y ese tipo de cosas, ¿no? Y más en este caso En móvil Que la peña Pues lógicamente No se tiene ni que enterar Ni de media, ¿no? Pero bueno La verdad que está bastante, bastante guapo Estos detalles Amigos y amigas Vamos a ver un poco De gameplay como tal Porque es que quiero que veáis A lo que realmente me refiero, ¿no? Quiero decir Kazkan en este juego Va a ser uno de los operadores Literalmente con más ventaja Y yo creo que va a ser El mejor defensor De Remusage Mobile De Remusage Mobile Sin ninguna duda Quiero decir Es un personaje Que Eh... Viene muy, pero que muy bien Para la defensa Y que como digo Es súper fácil de utilizar Como bien podéis ver Tiene un total de cinco trampas Y claro Puede colocar A ver En el juego normal Puede colocar Más de una trampa Por ventana O por puerta Pero En Remusage Mobile Diría que no En Remusage Mobile Simplemente Puede colocar Una trampa Por puerta O por ventana Porque es que si fuese Eh... De que pudiese Colocar más de una trampa Es que literalmente Este personaje Se cargaría A los cinco Del otro equipo Quiero decir Es una completa locura No está tan ruto Como en Remusage Eh... Sigue Por el hecho de que Si no Pues lógicamente Sería una completa locura Si os dais cuenta El láser Se ve un poquitín más ¿Vale? Eh... Es más fácil de ver Lógicamente Porque esto es un juego de móvil Y Ubisoft Lo ha querido adaptar un poco Como el tema de los mapas Y la verdad Que está bastante Bastante guay Pero bueno Lo que os digo Lo que me esperaba Y lo que comenté En su momento Kazkan Por supuesto Va a ser el personaje Más utilizado en defensa Cuando salga del juego Cuando salgan más pruebas del juego Y demás Cien por cien Más que nada Por su habilidad Quiero decir Es una completa barbaridad Y además Es que como digo No te cuesta Absolutamente nada Eh... Las puedes colocar Realmente donde tú quieras Y como digo Eh... Quiero decir Mata sola ¿Sabes? Sin necesidad de moverte Sin necesidad de hacer Absolutamente nada Y como digo La gente Lógicamente móvil Pues... Eh... Quiero decir No es lo mismo Que en el juego normal ¿Vale? La peña se va a comer Un montón de trampas Vamos Cien por cien Y esto ahora Y esto En otra prueba Y esto Cuando salga El juego normal Esto siempre va a ser así Lo del tema Mira Ya se ha comido una ¿Has visto? Sí, sí Yo se ha comido una Increíble Entonces es eso Eh... Tipo Es un personaje Va a ser increíble Lo del tema de Ash A ver Ash Eh... Lo del tema del mejor operador En ataque ¿Puede cambiar? Por supuesto Yo creo que sí Y que... Y no creo que se quede como... Como mejor operador En ataque Ash Ni muchísimo menos Creo que eso cambiará Y demás Pero en defensa Cien por cien Va a ser Kazkan El mejor defensor De Rainbow Six Mobile Va a ser el defensor Que os voy a recomendar siempre Y va a ser el defensor Que de verdad Eh... Va a ser el que lógicamente Eh... Se lleve todo ¿No? Así que nada Simplemente comentar esto Estas pequeñas estadísticas Que hemos visto En el día de hoy Eh... De Rainbow Six Mobile Para que veáis ya Que suele elegir la peña Tema de cuantas kills Eh... Tiros a la cabeza Cuál es el personaje Que en este caso Más sacuchilla Más mata Todo ese tipo de cosas ¿Vale? Así que nada Como digo Dejadme abajo en los comentarios Eh... Que pensáis Que opináis Si Kazkan Creéis que va a ser El mejor defensor Cuando salga Rainbow Six Mobile Una vez por todas Y sobre todo Ya sabéis Si os mola el contenido De Rainbow Six Mobile Os agradecería Que dejaseis un like A este vídeo Y sobre todo Os suscribieseis Para que os llegue La notificación De todos los vídeos Que vais viendo Sobre este juego Y sobre el Rainbow Six Aquí En el canal Así que un placer Como siempre Eh... Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, chao, chao